¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Ciudad Victoria, aquí por el planetario Ando visitando aquí un poquito para ver cómo está ahorita Ya, de hecho ahí pueden ver que tal hay un partido de fútbol Es que voy a dar un pequeño recorrido amigos, espero que me acompañen por aquí Así es que vamos a ver qué tal está aquí en Ciudad Victoria ¡Gracias! 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 Y bien amigos, desde aquí me despido, desde Ciudad Victoria. Espero que me hayan acompañado. Les mando un fuerte abrazo amigos Y nos vemos en la próxima